Pues abrimos ya la segunda parte de este día es nuestro, lo vamos a hacer acercándonos en primer lugar hasta las jornadas de puertas abiertas que celebró la Asociación de Transportistas de Toledo. Por cierto, un sector, el de los transportistas, que ha sufrido una merma, una baja del 40% nada más y nada menos, uno de los sectores que más ha sentido la crisis económica que nos azotea. Nuestro compañero Javi Rodríguez estuvo compartiendo ese día festivo con los transportistas de Toledo. Baja el número de transportistas en los últimos años, según datos de la asociación que engloba a estos profesionales en la provincia de Toledo, estaría en torno al 40% menos. En breve saldrá una modificación de la ley de transportistas que intentará atraer a más personas hacia este sector. Con todos estos datos nos acercamos a la Asociación de Transportistas de Toledo, quienes celebraban unas jornadas de puertas abiertas para profesionales e interesados en acercarse a este sector. Ellos también notan de cerca la crisis. Estamos tratando de inaugurar una central de compra al mismo tiempo que tenemos el surtidor de gasóleo para todos los asociados, con lo cual intentar abaratar los costes del transporte. El transportista de la provincia de Toledo ahora mismo, con el incremento de la subida del gasoil, está prácticamente abocado a la ruina, con lo cual ahora mismo ha desaparecido más del 40% de los transportistas. Y los que estamos manteniéndonos es más que nada por antigüedad y por nostalgia. No por la productividad que tenemos en el transporte, puesto que ahora mismo no hay ninguna inercia a que el transporte se incremente. En la dinámica que lleva el transporte es que una de dos o nos unimos o esto termina por desaparecer. La gente joven no quiere porque hay que estar 24 horas pendiente del camión y nadie quiere estar 24 horas pendiente del camión. Yo creo que la nueva ley del transporte, lo que hemos intentado es que de alguna manera los transportistas estén algo más protegidos, pero intentar abaratar un poco las multas tan exageradas que tenemos, pero parece ser, según las primeras impresiones, es que la rebaja en las multas va a ser pizca más o menos que un 5%, con lo cual vamos a seguir en la misma situación. Ante la inminente llegada de la nueva ley de ordenación del transporte terrestre y una vez conocido el borrador, las primeras valoraciones que llegan desde el sector son bastante positivas, pero apuntan que no son suficientes. La ley pretende ayudar a ganar competitividad y eficiencia en el sector, aportando garantías y seguridad jurídica, tanto a los profesionales como a los usuarios del transporte de mercancías y viajeros por carretera. Minutos finales de este día es nuestro y vamos a dedicar estos momentos a hablar de literatura, o mejor dicho, más concretamente, a hablar de poemas. Está con nosotros Fernando Novalvos, él es de mora y, entre otras cosas, dedica su tiempo a escribir. Ya está inmerso en la escritura y publicación de dos nuevos libros. Vamos a recorrer un poco la trayectoria literaria con Fernando, vamos a conocer a este escritor toledano, que como ya decimos, es escritor aparte de otras muchas cosas. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido al Días Nuestro. Buenas tardes. Bueno, Fernando, cuéntame, porque, bueno, estamos diciendo que tienes una vena literaria, que has desarrollado, que además lo has plasmado en varios libros y que estás inmerso en escribir, yo creo que ya los tienes medio escritos, ¿no? Más bien en publicar, dos nuevos libros. Bueno, mis dos nuevos libros están ya escritos, prácticamente acabados. Publico un libro de Poemas, el día 28 de septiembre, que se titula La luna del aire, y luego en el mes de octubre publicaré mi primera novela, que se titula La soledad del abecedario, y prácticamente es lo que estoy haciendo ahora, aparte de que también estoy escribiendo una novela nueva, ya también de la cual no puedo hablar mucho, porque estoy por argumentar todo. Fernando, no te dedicas profesionalmente a la escritura, ¿verdad? No, yo siempre me he tenido una vocación, más o menos por actividad, de decir, bueno, paso el rato, escribo, me divierto y aprendo, ¿no? Nunca me ha interesado comercialmente, porque no soy tampoco de los que cree mucho en el tema de los premios, porque tengo varias informaciones de las cuales pues me cío bastante, y creo que no hay mucha limpieza en ese mundo, y lo que sí que hago es escribir muy a fondo y tratar de desarrollar lo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, más que nada de una forma personal, o sea, porque tampoco tengo unos estudios literarios, ni nada. ¿Desde cuándo escribe Fernando y sobre qué escribe Fernando? Bueno, yo escribo desde que era muy pequeñito, yo tendría aproximadamente 12 añitos o 13, cuando empecé a escribir, me gusta mucho la música y a raíz de las canciones, pues empecé a descubrir un mundo de literatura, luego empecé a descubrir los clásicos, la primera vez que leí El lazarillo de Tormes, La Celestina, El Quijote, todos estos libros de la época del siglo de oro y todo esto, pues a raíz de esas lecturas fue cuando yo empecé a sentir que había algo dentro de mí que tenía que desarrollar, sobre todo cuando leí El lazarillo de Tormes, porque me pareció un libro de muchas aventuras y muy profundo también. Sí, El lazarillo fue lo que te inspiró. Sí, El lazarillo de Tormes me llevó mucho y luego ya un poco más mayor, sobre los 17, 18 años, ya me acuerdo que me regalaron Bodas de Sangre de Federico García Lorca y transformó mi pensamiento sobre la literatura, sobre la forma de concebir la escritura y a raíz de eso, pues ya empecé de una manera más profunda a indagar y a estudiar, por mi parte, a empezar a estudiar la generación del 27, el 98, la poesía del modernismo, todo. O sea, conozco un poco todos los pasos que nos han llevado hasta ahora. Fernando, ¿sobre qué escribes? ¿Qué temas son los que te inspiran? Bueno, yo en mi primer libro, que es este, La vida huele a suela y zapato, pues escribo sobre un poco un tema de poesía más social, más guerrera, como digo yo, es un libro de quejas sobre el dolor de la vida, lo que tenemos hoy en día, que está muy bien reflejado aquí y que hace 5 o 6 años que lo publiqué y sigue siendo tan actual como cuando lo hice, quizá ahora más. Fíjate. Y bueno, poesía social, pero también tenemos otra clase de poesía, ¿no? Bueno, tenemos la poesía también, poesía amorosa, te escribo muchos poemas de amor, sobre todo en el libro Tierra, que es un libro dedicado a la película de Julio Med en Tierra, que viene también con una pequeña película que hicimos de unos 30 minutos, y es un libro casi todo de poesía de amor, poemas de amor, que se lo dediqué a Sara, a mi hija, y luego tenemos Luz de Acorde, que es un libro que dediqué a Anabel, que fue bibliotecaria municipal en Mora de Toledo, y que desgraciadamente nos dejó por una esclerosis múltiple, y yo se lo dediqué a todo el libro, que es Luz de Acorde, son poemas muy entrañables, muy profundos, muy dedicados a su persona, y muy pensando en ella, o sea, porque la conocía muy a fondo, tenía muy buena relación, y me causó mucho dolor su pérdida, y se lo escribí muy inmediatamente, vamos. ¿Te sientes más cómodo escribiendo poesía que prosa? Bueno, yo no es que me sienta más cómodo, lo que pasa que al principio me costaba mucho trabajo concentrar la mente en hacer una historia, narrar una historia con personajes, con diversas historias, y me costaba enlazarlo, ¿no? Entonces para mí la poesía sirvió como caballo de batalla, de decir, bueno, pues yo voy a escribir poesía, voy a aprender a escribir, porque siempre he escrito mucho, porque yo tengo tres libros publicados, pero habré escrito como 25, ¿me entiendes? Entonces aprendí un poco, entonces hace dos años pues escribí, empecé a escribir mi primera novela, La soledad del abecedario, y es una novela bastante buena, está muy bien avalada, nos la avala un señor que se llama Ignacio García, que es premio Miguel de Libes de novela, del año 2011, y está avalada por él y que él mismo va a escribir el prólogo y creo que es una novela muy interesante. Y para la gente que tenga quizá ese problema de tener alguna enfermedad extraña o desconocida, le puede allanar un poco el camino y llenarle un poco de felicidad, porque es una historia de amor de una persona que tiene una enfermedad y al final consigue un poco las dos cosas, tranquilizar sus dolores y llenar su corazón. Digo que no solamente la novela, sino también que tienes ya casi casi también para ver la luz, para parir un nuevo poemario. Sí, en septiembre, finales de septiembre, el 28 de septiembre, el ayuntamiento de Mora de Toledo me publica un libro que se titula La luna del aire, que es un libro de poemas de amor, que bueno, gracias a la colaboración del ayuntamiento y que la verdad que conmigo se están portando bien y no tengo nada con ellos ni con nadie, simplemente yo les pido algo y ellos me lo hacen. Bueno, pues vamos a publicar un libro que se llama La luna del aire, que es la luz de la vida, que es lo que significa la luna del aire y es el libro que voy a publicar de poemas, tiene unos 75 poemas y creo que es un libro, mi mejor libro de poemas con diferencia, donde se ha visto la madurez de este trabajo. Cierro con este libro un círculo que empecé con La vida o en la suela de zapato. Ahora me voy a centrar un poco más en profundizar un poco en la narrativa y en escribir narrativa, porque es lo que estoy haciendo también y creo que a ver si tengo suerte y vamos avanzando y consiguiendo alguna cosa, ya que profesionalmente no me dedico a ello, pues por lo menos a ver si la satisfacción me llega de otra forma. Supongo que no entiendes la vida sin la escritura, ¿no? No, la verdad que es muy difícil. A veces, no es que lo haya intentado, pero que llegue algún día y que no te sientes delante de un cuaderno, de un ordenador... ¿Todos los días? Sí, yo suelo escribir casi todos los días. Yo tengo varias historias empezadas a la vez. Siempre tengo siete o ocho historias empezadas a la vez, teatro, de todo. Y para mí sirve de aprendizaje, aprendo mucho. Me fijo mucho en las reglas lingüísticas, porque básicamente es lo que hace ser un buen escritor. Y generalmente escribo a diario y bastante. En casa me dicen que soy un poco pesado, pero bueno. Nos lo has ido apuntando, pero ¿cuál es tu escritor preferido? Mi poeta preferido. Mi poeta preferido actualmente es... Digamos que del siglo pasado, este también, que murió hace poco, es Mario Benedetti, que es un poeta para mí impresionante en todos sus conceptos, tanto en la poesía social, poesía amorosa, en todo lo que se ponga, también un gran novelista. Luego tengo, de la generación del 27, me gusta mucho Pedro Salinas, Luis Cernuda, García Lorca, Rafael Alberti. Y luego, bueno, pues los típicos de siempre, Antonio Machado, me encanta Miguel Hernández. Y luego tengo muchísimo Juan Whitman. O sea, te podría decir. Luego en novela me gusta mucho Samuel Beckett. Me gusta mucho Albert Camus también. Tengo muchos, pero básicamente son así los... Aunque conozco muchísimos autores de todo tipo. Ha sido un gustazo hablar contigo y tenerte aquí. Da gusto hablar con un moracho que tiene tantísimas inquietudes. Sí, sí. Fernando, no nos queremos despedirle. No es un poema. No te vamos a dejar ir sin que nos leas algún poemita. Bueno, pues voy a leer un poema que se llama Umbral, que es del último libro, que se llama Luz de acorde. Se lo voy a dedicar a Carlos Fabregues, que fue esposo de Anabel y al cual quiero y admiro mucho. Y se lo leo públicamente en la tele, ya que cuando hicimos el acto de presentación de este libro, pues no hubo nada para él, simplemente la ternura de que estuviera con nosotros. ¿Vale? Venga. Bueno, se titula Umbral, ¿eh? Dice... Te sentaste en el umbral de la calle. Esperabas encontrar cobijo en el horizonte o un pequeño abrazo que te amarrara al alba una vez más. Hoy sé que te siento invisible, pero presente. Para el aire eres del aire y para el alba eres la almohada donde descansa el alma. Para mí sigues siendo tú, oculta para la tristeza y alegre para la mañana. Batalladora de la paz, ordenada, batalladora. Pensándolo bien, bien te podría haber definido en otras palabras, pero yo hoy también me he querido sentar frente al umbral para esperar a que llegues a otro umbral, el que está frente a tu casa. Preciosa. Gracias, Fernando. Oye, te esperamos por aquí en octubre o por ahí, cuando des a luz a tu niña bonita. Sí, sí. A la novela. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. De nada, un placer para mí. Muy bien, pues nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis, como siempre, os recuerdo las tres formas de contacto que tenéis con nosotros. Os podéis poner en contacto a través del teléfono 925 49 11 13 a través del email teletoledo arroba teletoledo.tv y a través de la red social facebook facebook.com barra el día es nuestro, donde además dejamos colgados todos los programas que vamos haciendo y así los podéis ver otra vez y podéis entreteneros con ellos. Lo dicho, que paséis muy buena semana, que yo os espero aquí el viernes que viene puntualmente, a las siete y media en Teletoledo y en la regional. Adiós, buena semana. ¡Gracias!